Yasmín Esquivel Mosa fue nombrada como ministra de la Suprema Corte de Justicia en marzo del 2019 y fue duramente criticada por ser recomendada del presidente. Su nombramiento se dio en medio de presuntos conflictos de interés, ya que Yasmín Esquivel es esposa del empresario José María Riobó, quien se desempeñó como consejero y contratista de Andrés Manuel López Obrador, cuando este fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Se sabe que entre 2002 y 2006 recibió cuatro contratos por adjudicación directa y ha sido señalado como uno de los actores determinantes para la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México. El presidente negó rotundamente que existiera conflicto de interés debido a que su amigo no ocupa ningún cargo en el actual gobierno. Sin embargo, la oposición nombró a Yasmín Esquivel la ministra carnala de la 4T. Nuestra entrega y nuestra pasión. Hoy vengo a refrendar mi compromiso irrenunciable con la justicia y el derecho por el bien de México, por el bien de los mexicanos.